Habéis pasado a la, al sueño terrorífico parte 2, a ver si tenéis pesadillas hoy, espero que no. Empecemos. ¿Dónde estoy? ¿Qué pone aquí? Tengo mucho. Tengo... ¿No? ¿Refuty? ¿Rollipop? ¿Qué es esto? Parece que unos chicos de... ¿Eh? La gente ha hecho esto. ¿Qué es este sitio? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tú qué quieres de mí? ¿Tú qué quieres de mí? ¿Qué es esto? ¿Ves? ¿Qué es esto? No dices que el miedo te detenga Déjame ayudarte I wanna kill you Why can't I help you? Why can't I help you? Why can't I help you? Chicos, si queréis ver mi terrorífico sueño parte 3 Tenéis que suscribiros y press that like button Espero que os esté gustando el vídeo Adiós y moridos de terror RIP